¡Buenas! ¿Cómo andan? Bueno, yo acá en el teatro a punto de salir a hacer una función de bien argentino y les quería pasar un tutorial sobre cómo maquillar los labios y que te queden increíbles. Así que bueno, me tomo estos minutitos para hacer el tutorial de esta manera. Lo que vamos a hacer es, yo ya estoy toda maquillada, me faltan los labios, los voy a pintar de rojo porque en el escenario es lo que más resalta. Entonces lo que voy a hacer es, con un pincelito y un iluminador, el corrector de ojera, voy a iluminar esta parte. Bueno, se me cortó, continúo. Vamos a iluminar esta parte con corrector de ojera, ahí, que hace que quede el labio más turgente. Pinto el labio porque además le da como una humectación. Después voy a agarrar otro pincelito, voy a agarrar acá, pingui, un iluminador clarito, clarito. Voy a iluminar esta parte de acá, que esto va a hacer que el labio después resalte y parezca más turgente. Después voy a agarrar un lápiz delineador y voy a dibujar el labio. Esto hace que, el lápiz hace que, primero que le dé forma más fácil que si se lo das directamente con el lápiz o el pincel. Y después hace que una barrera para que el labial no se vaya por las grietas del labio y se corra. Esto le hace como un sello. Siempre delineamos como un poquito por fuera, ¿no? Que es lo que hace que el labio después se vea más grande. Ahí. Y acá. A mí me gusta tipo corazón. Ahí. Y por último voy a rellenar con este que es mate, que es líquido, que se seca y es de larga duración. Ahí. 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 Y si quieren resaltar más aún de lo que está resaltado, lo que hacemos es agarrar con un pincelito para perfilar un corrector de ojera y delineamos por fuera del labial. Así. Momento. Tentetas. Ahí. Ahí. ¿Ven? Y una vez que está delineado así, lo esfumo. Que casi no se nota. Pero... Queda súper, súper resaltado el labio rojo. ¿Ven? Bueno, ahí me pasé. Bueno, espero que les sirva, que lo hagan y que les quede muy bonito. Hasta el próximo tutorial. Les mando un beso gigante. Mua. Desde o próximo tutorial. Mua. אז para amar. chega.